Conoce la tradición e historia de los chinelos, un viaje por el tiempo a través de los testimonios de investigadores, cronistas y de los mismos protagonistas para conocer el origen y la historia del chinelo desde el Carnaval de Jutepec. Una producción del Instituto Jutepequense de Radio y Televisión. Programa especial, documental, piel de chinelo. Domingo, 18 horas. Canal 49, un canal que promueve.